A cinco años de existencia del albergue de la Sagrada Familia de la Asociación Un Mundo Una Nación, ubicado en Apisaco, se brinda ayuda humanitaria a migrantes en su paso por el Estado que persiguen el sueño americano. Sin embargo, la afluencia de migrantes ha disminuido hasta en un 50% en el territorio estatal, explicó Carla Patricia Juárez Peña, coordinadora del Área de Desarrollo Humano y Comunitario. Pues al inicio del funcionamiento del albergue, es decir, de 2010 a más o menos 2012, se vio un flujo considerable de personas, porque tan solo en el albergue tenemos capacidad de alrededor de 50 o 57 personas más o menos, y ese número se veía diariamente de personas migrantes. Se veían de 40 personas o un poquito más a diario en el albergue, pero de 2012 a la fecha, dadas las condiciones de violencia que se han presentado en el camino y el crimen organizado que se ha incrementado en las rutas, sobre todo del sur, o bueno, al menos ahí están un poco más fuertes, no quiere decir que aquí no estén presentes, pero dadas a esos problemas que se han presentado, pues se ha dado una disminución de incluso hasta el 50% del flujo. Se supone que los migrantes optan por otras rutas por el Estado de Veracruz o Puebla. Actualmente atienden un promedio de 20 a 30 personas diarias. Los migrantes son originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e incluso de los estados del país como Oaxaca, Puebla o Chiapas. Juárez Peña recordó los servicios y apoyos que brindan a estas personas. Básicamente los servicios que ofrecemos van desde brindarles un espacio en el albergue para que puedan dormir, descansar de ese duro viaje que han tomado desde la frontera sur. Entonces descansan un par de días que se les autoriza ahí dentro del albergue, se les dan tres momentos de comida, desayuno, comida y cena. También se les ofrece atención médica. Tenemos médicos voluntarios que en ciertos días van a brindarles atención médica a las personas migrantes. Por último solicito apoyo de la población para hacer donativos en comida, ropa, económicos para servicios básicos, artículos de aseo personal, entre otros, para el albergue de la Sagrada Familia que se ubica en la colonia ferrocarrilera Tercera Privada de Álvaro Obregón sin número, a Pisaco o al número de teléfono 418-2249. Leonel López, Sistema de Noticias.